Vaya, 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 se están quemando las pilas Pa' cuál no tienen que ponerse adelante, papá Eh, pobre, rápido Ahora, ya, vamos, ahora, vaya Dos, tres, las palmas, las palmas, vay, 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 vay Mírame, mírame Eso Ey, 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 ey Eso Eso Grifiam Digo, 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 digo Digo, digo, digo Digo, digo, digo Ahora, todos Súbete a mi moto Eso, digo Digo, digo, digo Eso, eso Ahora, eso Ahora Sigan, sigan con las tigas, tiene que seguir Ahora, ahora Ahora, como Ana, la pipola Las chicas del campo, vamos, la ronda, la ronda Eso Esa es la desviada, eso Sigan Ey, 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 ey Sigan A ver, una verdad, Juana ¿Está? A ver